Somos especialistas en la atención de enfermos de Alzheimer. Ofrecemos un servicio profesional, cercano e individualizado. Disponemos de un equipo interdisciplinar formado por psicólogos, terapeuta ocupacional, monitores de tiempo libre, fisioterapeutas, médicos, enfermeros y auxiliares de gerontología. Nuestro objetivo, ayudar a las familias y mantener el nivel de autonomía personal del enfermo de Alzheimer, proporcionándole un ambiente tranquilo y confortable. Identificamos las necesidades de la persona y establecemos un plan individualizado de cuidados y actividades, mediante una atención sanitaria y social y siempre con un trato familiar. A pesar de ser personas vulnerables, aquí se encuentran seguras y protegidas. Sabemos cómo afrontar los momentos de crisis y actuamos frente a todas las complejidades que tiene la enfermedad. Las alteraciones de conducta, los trastornos del habla, las dificultades para asearse, para vestirse, para alimentarse. Nuestra prioridad es ofrecer rapidez e inmediatez en la atención a nuestros mayores, dándoles nuestro cariño y apoyo en todo momento. El acompañamiento en las actividades básicas de la vida diaria es fundamental, para ellos y para nosotros. Les ayudamos a vestirse, comer, leer, relacionarse con otros residentes. Los familiares tienen la tranquilidad de saber que su ser querido está en buenas manos. Desarrollamos un plan integral para que los familiares participen en la vida diaria de los residentes, en las terapias de estimulación cognitiva, en talleres lúdicos y esto les ayuda a relacionarse con otros residentes. Sarco Habitae ofrece a los familiares un apoyo personal a la situación por la que están pasando. Ponemos nuestra experiencia a tu servicio. Es tan importante cuidar al enfermo de Alzheimer como al cuidador y a su entorno familiar. No lo olvides, ante el Alzheimer puedes contar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.